Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Wonderland Nos había dejado la misión literalmente a medias porque me piqué, porque literalmente no paraba de morir Pero he cambiado ya los controles Vale, no sabía que el especial de esta era ese He estado jugando por mi cuenta, con mi partida Así que, bueno, espérate tío, ¿a dónde tengo que ir? Así que, espero ya ser mejor, porque literalmente cuando juego sin grabar, se me da bien, casi ni muero Y juego grabando y me muero todo el rato Ay, este arma no me gusta, me he acostumbrado Tío, vaya armas de mierda que tengo aquí, ¿no? Esperaros, 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 porque vaya basura Vaya basura de armas, chaval Esperaros, vamos Eso sí, has muerto Y tengo uno de estos Vale Eso es para el escudito, para luego ponerlo bonito Y este 153, vale, es lo que mejor tengo Y este, pues tres cuartos de lo mismo Ok, pues ahora ya sí, este no dispara No me gusta como dispara ninguno Seguro que le puedo cambiar, no le puedo cambiar el modo No me gusta ningún arma que tengo en esta partida, eh Ninguna Vale Aquí ahora, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy para allí? Vale Estaba deseando que apareciese el puente Parece que la solicitud de infraestructura se tramitó al fin Ay, ¿ese quién es? Ah, vale, ese es el... el unicornio ¿Qué existe a esos cabezas huecas para el pelo que no tienen? Uno de los hitos de la reina Imposible No había visto algo igual en mi vida Eres... Flipalo, Charly ¿De los bravestinos? Sí Sí Vale Estoy muy impresionado, maldita sea Para mí solo erais una leyenda Bueno, vale, ¿qué hago? Tengo que tocarlo ¿Qué dices? La madre ha desbloqueado en ti más poderes de la bravestina Tengo mi ladrón Mi ladrón Joder, mi dragón Has desbloqueado tu gesta de clase Se trata de una habilidad pasiva que viene permanentemente equipada con la clase No tendrás que gastar puntos para conseguirla El árbol de habilidades de cada clase puede desarrollarse potencialmente Vale, que sí Que ya tengo a mi dragón Qué guapo, quédate quieto No le puedo tocar No le puedo tocar No le puedo tocar, tío Oh, ¿y ese troll? Eh, especial Toma, toma, toma Va a tu casa a puñetazos Tío, en esta partida voy a ser mejor a puñetazos Que a otra cosa Porque literalmente las armas que tengo Bueno, esta sí mola Pero la pistola es basura Todas las pistolas que tengo son basura Eh Tú, tonto Toma, toma, toma Uh Va a tu casa Usar, coño Tío, eh Nada, me van a matar, tío Esto me vendrá muy bien No, no Chaval ¿Qué te pasa? Venga, ya, tío Venga Es que estoy gafada Estoy gafada Os lo juro Venga Venga ¿Puedes morir, por favor? Gracias Oye, mi dragón Yo le veo volando Pero no veo que esté haciendo absolutamente nada Tal cual os lo digo Tal cual os lo digo Que mi dragón Eh Da vuertecitas Sí, se ve muy bonito Pero Le voy a hacer el especial, chaval Toma, toma, toma Y no le he pillado Ah No le he hecho nada de daño, tío Toma Eso para ti Guapo No le he hecho nada de daño Está guardada Venga, le he especial Ay, que no lo tengo Eh, mierda Se me olvida que abajo me pone cuando lo tengo y cuando no Necesito dinero ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Vale, vale, vale Que nos estamos yendo de la zona de la misión, ¿no? Es para aquí donde yo estoy Estos Cerdos Tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Venga Pa' tu casa, chaval Pa' tu casa Necesito un arma buena Es que no sé dónde la puedo conseguir No sé dónde la puedo conseguir Solo me arrepiento De tener Esto es basura Esto es basura ¡No! Voy a explotar esto Bueno, puedo Ahora, ahora se explotó Ahora se explotó ¡Ah, bueno! Mi dragón se ha hecho algo ¡Guau! Tío Solo me dan francos De verdad Que no me gustan A ver aquí Pero como eso sea lo que te esfuerces A ver, dame One moment One moment Vale, sí, está grabando Capaz que no Vamos Voy a comprar un arma buena ahí Porque es que no es ni medio normal Las armas tan malas que tengo Venga, pues vamos ¡Vamos, vamos! Vale Voy a ver Sí Aquí no he cogido nada Bueno ¡Eh! Bueno, esta era la que tenía Pero es que me parece basura Esa arma, ¿eh? Es que yo que no pueda disparar En modo ráfaga No me gusta absolutamente nada Pero nada de nada Voy a vender todo lo que llevo A ver si esto Lo puedo cambiar de modo Que no Solo puedo disparar así Y este Esta es la que estoy usando Esta ni tan mal Vale Quiero La contraseña es Abre la puñetera puerta Antes de que te meta Ocas secas por la boca Y un asa por el culo Y te convierta en una petera Para mi uso Y disfrute ¡Ves, eh, chicos! No hay duda ¡Abrid la puerta! Nada, tío Es que Pero estate alerta Nos vamos a encontrar No veo ningún arma que me guste, ¿eh? Lo que sí voy a comprar Va a ser escurito Para no andarme muriendo Todo el puñetero Rato ¿Tú qué? ¿Tú escudos? 133 ¿Y cuánto tengo el mío? 182 Pues 182 Porque ni de coña el mío Es de 182, ¿eh? Ya sé que me pega Gracias, guapo 182 ¡Epa! Venga No lo voy a vender ahora, ¿eh? Pero así ni tan mal Se va a liar Vamos a salvar casco alegre Está apareciendo brutal, brutal, brutal El juego Lo que pasa Que es muy repetitivo O sea, en mi partida No he llegado a más de esto Para no spoilearme, pero Espero que vaya cambiando Ay, coño Yo aquí no veo a nadie Menudo cisco Vamos, que hay que limpiar la ciudad Que veo el dinerito, guami Nos haremos fuertes en la plaza de la cerda mayor De la cerda mayor Willy Tío, ¿qué armas más malas tengo? Bueno, bueno, bueno Vale, no me lío Es verdad Me tengo que poner una escopeta Y he vendido todas las escopetas que tenía Soy muy listo Me doy cuenta tarde Vamos, vamos, vamos A tu casa Es el mejor que el que tengo Es el mejor que el que tengo Vamos, vamos, vamos Fuertísimo Fuertísimo Aquí hay dragones Tío, ¿cómo que hay dragones? ¿Qué dices? No, no te pongas a recargar ahora Vale, me estaban reviviendo No sé quién ha sido No sé quién ha sido Creo que ha sido el chico este Vale, también que yo me pongo el micro en el pecho Muy bien Fuertísima, tío Fuertísima Una pistola Una pistola Seguro que roñosa Vamos Vamos Sube, 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 sube Venga, ese arma tiene mejor Venga, estás congelado Muérete Vale, ahora Suelta eso Ah, vale Este se Él me ha liado Venga, 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 venga Tío, que cerdo No, tío, no Se ha muerto, ¿no? Pues le reviento Ay, no, no, no Se había muerto No se había muerto Se había muerto Venga, venga, venga Venga, venga Venga Este arma sí que me mola Toma Ah, bueno, no Ese sí que se murió Nada más cayó Se reventó todito Se reventó todito Eeeh Fuerísima, chavalín Fuerísima Vale ¡Embuscada! Otra vez ¿Qué dices? Ay, mierda Estoy pegando mi compañero Yo también ¿Qué es eso? Pero, tío Qué cerdo eres Oye, mi dragón ¿Qué pasó? ¿Está muerto o qué? ¿Está muerto o qué? ¿Está muerto o qué me veo? Va a ser así El rato de mi dragón Pero se va a quedar Vigiloso Así, enano Ah, vale, está ahí Iber Para celebrarlo Iber No le puedo cambiar el nombre Eso sí puedo En el Borderland 3 Sí que podía Eeeh 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 A puñetazos Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pelé especial No le he hecho nada, tío No le he hecho nada Casi Hasta luego, ¿no? Reviveme Vale, vale, vale Me revive Me revive, me revive Bien, bien, tío De locos Trabajo en equipo Toma Muy bien Ahora Ahora este Tío, no se muere Este Toma, aguanta, ¿no? Epa Pues estaba verde Ya podría Derme alguna legendaria o algo Aquí, ¿qué hago? Nada Me parece evidente Seducir al puente levadizo ¿Qué dice? Hola, guapo Ese sistema de contrapesos ¿Es nuevo? Esto Sí ¿Qué dice? Siquiera te voy a hacer tirar los dados Al puente levadizo Le mola Funciona a las mil maravillas Hombre, a ver También con la voz que tengo en el juego Influye ¡Epa! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tío! Venga, sí Mátame, ¿no? ¡Eh! Azul Esto es basura, tío Vaya escudo, mando Coño Que ese es mi compañero Vale Voy a pillar balitas Capaz veo Que me quedo sin balas Eso es muy yo En todos los juegos me pasa ¿Veis que me hierva la sangre? De manera figurada Donaré mi cuerpo Despejad la plaza Debemos hacer los fuentes aquí ¿Qué dices? ¡Más dragones! ¡No! Tío, que los dragones son muy cerdos Y el mío se la foto hace mucho Contra los dragones Yo podría hacer algo más Vale, ahí va Iberno Végale Venga, venga Se está en el suelo Iberno, haz tu trabajo, tío No, Iberno no hace nada Dar vueltas Así ser guapo Vamos, vamos, vamos Podré personalizar a mi Iberno Creo que sí ¡Toma! ¡Para tu casa, tío! Vale, ahora Que quedan más pesados de estos Que quedan más pesados de estos Vaya puntería máxima Vale ¡Eh! Morao ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de la ropa A ver, a ver, a ver, a ver Lo de la ropa Lo de la ropa Lo de la ropa Para mí A ver si tengo algo bueno Hostia, 27 de daño Ni tan mal Esto es basura ¿Y esto? La voy a probar Pero yo creo que no me va a cuadrar Bueno, sí ¡Venga ya! Venga Reviveme Bueno, bueno Me apaño yo Tengo al cargaviso Vale, no me mola mucho este arma, eh Sí de claro os lo digo No me mola nada El otro al menos congela Esperar, esperar, esperar El otro al menos congela, tío Esta no me ha molado Nada Venga ya ¿Eres una bastante idiota Como para provocarme? Siénteme al dragón Vamos, vamos Sí, pero ¡Hala! Tú que me ha tirado Toda la Espada en la cara Venga, venga, venga Muérete, tío Vale Ya está esto vacío, ¿no? Queda este Y uno ahí ¿Pero pone el mapa? Vale, y este Venga El último esqueletifos Rebotan contra los adoquines Comprendéis Que lo habéis logrado Habéis derrotado A la horda de no muertos Demenza Cha, 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 cha Por la reina ¿Cómo no? ¿Dónde está la reina? Hacer un héroe Espero que no lo olvides He intentado jugar Siguiendo las reglas Ahora Es cuando empiezo A romperlas Toma Rómpelas A ver si me revienta Chavalín Ante el peligro Todo labradestino Sostenta un gran poder Siente haber recuperado Algo que creía Perdido hace tiempo Se siente Genial ¿Y ahora qué hago? ¿Lo has hecho? ¿Qué te pasas? Vente para aquí Labradestinos Y aquí Y aquí Nos has salvado A todos Labradestinos La esperanza De casco alegre Ahora hablemos Del asunto Del maldito Señor de los dragones La reina Estará deseando Saber que nos ha salvado Labradestinos Las puertas del castillo Están por ahí Vamos, vamos, vamos Nunca había conocido A la reina Las puertas del castillo De su majestad Se abren Como si aguardasen Vuestra llegada Y entonces Escucháis El golpeteo De unos cascos Sobre el empedrado Que pertenecen A la majestad Más majestuosa Jamás vista Por ojos No hay Reina Semental del culo Y la voy a ver ahora Y me puedo montar encima Me puedo montar encima Su magnificencia Tía, eres un caballo Déjame subirme Eh, ahí estuve He estado 30 segundos Vale, ¿y ahora qué hago? Tengo que hablar con la reina Pero la reina habla Español No ¿Cuál es lo que me dice? De nada, guapa Sí, vale A ver Esto Dice que eres la leyenda más valiente Que se ha visto en Mundo Asombro Desde hace generaciones Pero que aunque habéis repelido El ataque del Señor de los Dragones Su caída definitiva Solo la atraerá a una cosa Debéis partir Y recuperar La espada de almas A que la siga Vale, vale, vale Te sigo, te sigo Eso se te entendió Y me la quedo Vaya, si la vamos a completar Te digo yo a ti que sí Por esa espada mato Algo intensa Pero Ese es el espíritu Más o menos Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, tengo que ir a otro mundo Voy a ver Cuanto llevo de vídeo One moment, please Ay, mierda One moment One moment Ok, sí Nos da tiempo Vamos De sobrísima Vamos Por aquí Bueno, deduzco que sí Me ha llevado hasta ahí Otra vez aquí Este me entra que me mola Y No me mola Vamos ¿Dónde tengo que ir? Por aquí hay algo ¿Qué ha sido eso? Me van a venir a perseguirme Puente al revés Quizá puedas cruzarlo Si un golpe le das Toma, Haipugat Esto es donde el principio Vale Por aquí no es Tengo que ir para allí Aunque ahí veo un cofrecito Que me está llamando, eh Me está llamando Toma Todo esto para mí No sé cuánto dinero tengo Vale Tengo poco, en verdad, eh Ah, vale Tengo que venir solo hasta aquí ¿Y eso qué son? Eh, chetos Parecen chetos Pillo Tengo que subir ahí arriba Pero por aquí no puedo ni de broma Vale, vamos Y conseguir la espada del alma Los hechizos están listos Sí, te entendí perfectamente Que escondieron aquí la espada Por si las almas malignas Se levantaban de sus tumbas Y había que absorberlas Para siempre ¿Por qué no absorbió el alma Del señor de los dragones Y santas pascua? Efectivamente No sé, es malo Pero no tan malo Y todavía hace falta un villano Al que enfrentarse ¿No, Fred? Sí, Fred Dame culos A ver Esa es muy, muy, muy Yo Esa frase es muy yo Eh, 49 Pero es que, tío Eh Las almas que tengo Esto es 57 Pero es que las almas que tengo Son malísimas Son malísimas Pero malísimas ¿De cuánto es mi escudo? ¿Por qué no me ha dejado verlo? Mi escudo es De 182 Y he comprado otro escudito Mejor Si veo 182 No No hay mejor Así que voy a vender Porque necesito Dinerito Ok, vamos Vámonos 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 Ok ¿Qué hago aquí? Eh Hola Te reviento la cara, eh Has venido por la espada de almas, ¿no? Me dejaron aquí por ser posesiva Pero mira, yo se ríe ahora Voy a llegar primero hasta la espada Y entonces el señor de los dragones Me nombrará su mano derecha femenina Eso lo intenta que aprendamos sobre planteamientos Dispárale en la jeta Pues ahí que voy El señor de los dragones Toma, pringada Cállate ya Todas las conversaciones deberían acabar así Ah, ¿se murió o yo? Me da mal rollo esto, eh Eso no funcionará conmigo, tonto la valorable Ya me dije que soy posesiva Total, ese cuerpo da vasco Conseguiré uno mejor Pues vamos, que te voy a partir la cara Ven aquí ¿Has oído lo que ha dicho sobre mí? No tan malo Buen intento, pero no puede usar la retrocontinuidad Para convertirme en el villano de todas sus campañas Eh, que aquí hay zombies No, pero había otro tipo El mago Un robacurros aficionado Pero era guapete Un aficionado muy guapete Tío, ¿y todos los malos son esqueletos? Porque si no I don't know, eh Vamos Muérete ya Tengo muchos puntos de habilidad que gastar, eh Y creo que los voy a gastar ahora mismo Toma Basura me ha dado Cómo no Basura Vamos, vamos, vamos Eh, hay aquí algo Buah, una caja de estas Que achaba que había algo guay Necesito armas nuevas Y buenas No basura Como me están dando hasta ahora Vamos, vamos, vamos Toma Puñetazo 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 A tu casa ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, tío? Buah, me he muerto otra vez No, 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 no Venga, 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 venga Venga, venga, no Vuelvo al cargar Eh, a puntito He estado a puntito, eh Pero a puntito, a puntito Vale, buenísimo Buenísimo, tío No, tío Eh, ¿qué te pasa? ¡Uh! Lo esquivaste, es que Mira, tío Vaya esqueleto, ¿no? Anda, para tu casa Eso sí que no lo he esquivado ¿El dios o qué le pasa? Qué rápido Vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que matar a eso ¿Esto es más grande? La zombi repa esa O sea, no la zombi repa Mira, mira, mira Ataque especial La maté Como no está Venga, sí Venga, sí Y a mí me dan un tirito Y me muero, ¿no? Claro Sí, 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 sí Me parece muy justo Venga, tu casa Ahora sí, cabrón Está cargándose mi parte preferida De matar cosas Que se callan Y se quedan muertas Efectivamente, tío Un cofre, cofre ¿Dónde? Ese, debo entrar aquí Ese cofre pa' mí ¿Algo bueno? Una mierda Me han dado una mierda Suena maldado Pero dejémoslo en Moralmente neutral ¿Con qué saqueando tumbas, eh? Algo divertido tenías que tener Aún así Llegaré antes que tú a la espada Vamos a conocernos mejor A un lugar tranquilo Como tu tumba No voy a ir pa' allí, eh Pues, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Porque si no se va a hacer Súper largo Porque las misiones Son bastante largas Así que espero que les haya gustado Si así, dejad vuestro like Y vuestro comentario Y activad la campanita ¡Chaito!